Nuestro segundo invitado es don Javier Guerra. Vamos a hablar de un asunto que se llama tarjetas de emergencia para enfermedades poco frecuentes. Javier Guerra es español, es una persona afectada por el síndrome de Marfa, intervenido preventivamente de raíz de ahorca y luz acción de cristalinos, de profesiones técnico superior de desarrollo de aplicaciones web. Y bueno, entre sus logros dentro de las enfermedades poco frecuentes, es un hombre muy implantado, fue delegado de FEDER en la región de Extremadura en el año 2009, fundador del grupo de trabajo Mundo Farman Latino en el 2010, ha sido fundador de la Alianza Merimicana de Enfermedades Raras en el 2013 y fundador de Conectiva, que es la parte que vamos a tratar más concretamente en esta entrevista. Señor Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues un placer, la verdad es que está usted desarrollando una labor realmente muy interesante y lo van a comprender nuestros oyentes cuando lo vayamos desarrollando. Pero primero de todo me gustaría que nos dijera qué es Conectiva, qué presencia y qué enfermedades aglutina. Sí, Conectiva es una red que se creó justamente el año pasado, a inicios de la pandemia, aprovechando el impaso, el parón este que hubo de mucha actividad, en la que hemos unido a 15 asociaciones y miembros que forman parte de esta red, en la que trabajamos sobre todo en torno a las enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, enfermedades raras relacionadas con el tejido conectivo. Y algunas enfermedades de las que le pone mal son Marpan, el lembrarlos, los 10, osteogénesis imperfecta, este tipo de patologías. ¿Cuéntale ustedes con algún comité médico? Sí, tenemos un comité asesor formado por los expertos que a su vez trabajan con estas asociaciones. Ahora mismo tenemos 19 especialistas que forman ese comité consultivo en el cual nos apoyamos a la hora de trabajar, por ejemplo, las tarjetas de emergencia o cualquier comunicado médico que sacamos a la luz. Javier, de los unos pinceladas, ¿en qué consisten los trastornos hereditarios del tejido conectivo? Pues afecta, el tejido conectivo es básicamente como el pegamento del cuerpo. Son afectadas a las células del cuerpo y esto puede producir que los tejidos sean más lazos o tengan menos capacidad de resistencia. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con los Marfan, que somos extremadamente altos. Esto se debe a que los tejidos no son lo suficientemente compactos. En otros casos, pues hay incluso deformaciones del tema músculo esquelético. Se afectan muchos órganos, la visión, el corazón, porque realmente el colágeno está repartido por todo el cuerpo en mayor o menor medida. Hay gente a lo mejor que lo conoce como tejido conjuntivo, ¿no, Javier? Efectivamente, tejido conjuntivo. Efectivamente. Vamos a hablar un poquito de las tarjetas de emergencia para las enfermedades poco frecuentes. Usted ha utilizado enfermedades poco frecuentes que se utilizan posiblemente más en Latinoamérica. Incluso allí se utilizan más enfermedades huérfanas que enfermedades raras. En algunos países, Colombia, Perú, por ejemplo, huérfanas también es muy utilizada. Incluso algunos términos un poquito más exagerados, como el de Catastróficos, en el que estoy hablando de Ecuador ahora. Efectivamente. Hay un estudio, que luego hablaremos de él, en que también se hace mención en ese. ¿En qué consisten estas tarjetas de emergencia y qué papel desempeñan, Javier? Bueno, las tarjetas de emergencia son una serie de recursos que uno se puede descargar gratuitamente de Internet. Nosotros las hemos elaborado teniendo en cuenta los criterios médicos que nos han avalado en la elaboración. Una vez esa tarjeta está hecha, está a disposición de quien quiera bajarla de Internet y puede llevarla plegada en su cartera para que, en caso de necesitarla en una emergencia, el médico o el equipo de salud que lo atiende le pueda atender con mayores garantías. Porque, generalmente, en este tipo de patologías, las enfermedades raras, que son, como saben, más de 6.000 conocidas y las por conocer, pues es muy difícil que los equipos médicos estén preparados como para poder dar una atención específica y adecuada a cada una de esas patologías, en las que muchas veces ven un paciente a la vida o a lo mejor ni siquiera llegan a ver a nadie en la vida, ¿no?, con ese tipo de patologías. Entonces, es necesario llevar la información a la emergencia para que los médicos sepan cómo actuar. Este es un poco el motivo, el origen de esta idea. El motivo, vamos a retotarnos a un tiempo concreto donde una persona mentaba, hay los marfan, bailaba en la calle. Si yo le digo eso, ¿a qué país nos vamos? ¿De qué persona está hablando? Nos vamos a Guatemala y a nuestro querido amigo que ya perdimos, que se llamaba Kevin, un chico de unos 20 años que padecía síndrome de marfan. Él tenía una disección de aorta, estuvo asistiendo a la emergencia durante varias semanas y le mandaban para casa diciendo, «No, tú no tienes nada, es un dolor de estómago, son nervios», y lamentablemente perdimos a este amigo. Y eso nos llegó emocionalmente mucho. Y desde entonces, estamos hablando de 2013, estamos pensando qué podíamos hacer, ¿no? Y teníamos esta idea de las tarjetas ahí, bromeada, por decirlo de alguna forma, pero no acabábamos de ponernos a trabajar con ellas, ¿no? Y, bueno, este año ha sido, el año pasado ha sido el año en que hemos podido ponerla a funcionar. Esa situación que vivió Kevin no es única solamente de su caso. Son muchos los casos, sobre todo en Latinoamérica, también pasa en España y pasa en otros países, ¿no? Pero donde la atención no es especializada o los recursos de salud son muy básicos, pues este tipo de circunstancias, por desgracia, pasan mucho más de lo que sería razonable pensar, ¿no? Entonces, buscábamos una solución. En este caso, Javier, vamos a hacer un juego. Vamos a considerar que las tarjetas de emergencia son un trébol de cinco hojas. Vamos a ir diciendo qué son y qué no son, sí o no. ¿Qué son, concretamente, qué tipo de recursos informativos son y qué no son? Muy bien, pues las tarjetas son recursos, como bien dices, informativos que se pueden llevar, pero no son un recurso para el diagnóstico o el manejo de la enfermedad. O sea, ahí se trata de información específica para la atención en emergencias, no para el seguimiento, el diagnóstico de la patología. ¿Y para qué son un acceso rápido y qué es lo que no son? Sí, las tarjetas en sí, básicamente, lo que son es un enlace al protocolo de emergencia, que es realmente el documento importante en todo esto. El llevar la tarjeta de emergencia no te da toda la información de cómo tienes que manejar la información, pero a través de un código QR, el equipo de emergencia tiene acceso a un protocolo que puede descargar de Internet más completo, donde se explica con detalle cómo manejar cada una de las circunstancias. Pero estos no son documentos identificativos oficiales, son materiales que nosotros hemos elaborado. Claro. ¿Y qué tipo de soporte de información son y qué no son? Pues sí, obviamente son soportes confiables porque nos cercionamos muy mucho y, de hecho, trabajamos no solamente con los médicos, sino con los propios pacientes para que sea información de utilidad y bien revisada. Pero estas tarjetas no sustituyen tampoco a los servicios médicos ni a las tarjetas de salud de los distintos sistemas sanitarios. ¿Es su uso sencillo y qué no garantizan? Pues sí, entendemos que son muy sencillas, están pensadas. Las tarjetas básicamente son documentos en papel que tú te descargas, imprimes y cumplimentas y las llevas en tu cartera, ¿no? Hemos pensado en papel porque es mucho más asequible para cualquier economía y pensando en sitios donde hay pocos recursos, pues a lo mejor las tarjetas o las pulseras electrónicas no son accesibles, ¿no? Entonces son algo sencillas de manejar y son internacionales, pero no están garantizados su uso por los sistemas de salud y los servicios de emergencia. Te puedes encontrar con que incluso llevando la tarjeta con información clara de cómo tiene que manejarse, el equipo no la toma en cuenta. Y esto es algo que escapa a nuestro control, por supuesto. Pero hay que decirlo también, o sea, que puede ser que se dé el caso, ¿no? La última hojita de este trébol sería, Javier, ¿qué ámbito geográfico cubren y qué tipo de información pueden recabar? Sí, nosotros estamos trabajando siempre en mente en la comunidad hispanohablante, ya sea de España o de Latinoamérica. Siempre se dan matices lingüísticos, pero procuramos porque los equipos que conformamos para elaborarlas incluyen varios países, entonces esos giros lingüísticos los pulimos en el proceso de elaboración, ¿no? Pero, y son libres y son gratuitas. Y estamos también trabajando ya para hacer la traducción a otros idiomas de este material. Y lo que no son, desde luego, son un sistema o un medio para recabar información de salud de los afectados. Es decir, nosotros no obtenemos información ninguna de los pacientes. Les ofrecemos ese material, ellos lo descargan y la información que ellos indiquen en ese papel, en ese documento, solamente ellos y a quien ellos le den la tarjeta la van a tener. Nosotros no recabamos información de salud. Vamos a abordar ahora, Javier, la parte de por qué son necesarias estas tarjetas, pero primero me gustaría que nos dijera un poco qué son las emergencias, qué suponen para los equipos de emergencias las emergencias y qué recursos son las tarjetas de emergencia. Sí. A ver, el por qué son necesarias es, primeramente, por el desconocimiento del manejo de estas patologías. Muchas veces, siquiera, el conocimiento de que existe es la patología. Yo me he encontrado casos de síndrome de marfan, que es, dentro de las raras, una de las más comunes y no se conoce, no se sabe que eso es una enfermedad que tiene unas características concretas. Si no conoces la enfermedad y no sabes cómo manejarla, no puedes dar una atención adecuada al afectado. Entonces, las tarjetas de emergencia te dan acceso a un protocolo que ayuda a que el médico se forme en ese momento en cómo tiene que trabajar con el paciente. Y, por otro lado, el afectado también recibe información de utilidad, porque muchas veces nosotros, los propios pacientes, no conocemos el alcance de las circunstancias que conlleva asistir a una emergencia. En este caso, con las tarjetas, también nosotros nos capacitamos y nos empoderamos para saber qué tenemos que solicitar que se haga, cómo lo tenemos que pedir y reclamarlo en caso de que no se nos esté atendiendo adecuadamente. Entonces, cumple esa triple función, que es la de capacitar al doctor, la de dar la atención adecuada al afectado y empoderar al paciente para que pueda reclamar la atención que necesita. Claro, el empoderamiento es una de las grandes palabras que se están utilizando en los últimos años, pero concretamente, Javier, estas tarjetas de emergencia son un recurso que empodera todavía más al paciente, pero ¿en qué sentido lo aplica usted aquí? Sí. En el momento en que yo, como afectado, conozco las implicaciones y los riesgos que conlleva mi patología y que pueden darse cuando asisto a una emergencia, porque tengo un problema concreto, antes hablábamos de Kevin, de la disección de abortas, pues te parecerá increíble, pero todavía hay muchos afectados que no conocen las consecuencias de su enfermedad, porque no han sido bien informados, porque no conocen, aun conociendo que tienen tal enfermedad, no conocen los riesgos que implica, cuáles son los signos y los síntomas que tienen que tener en cuenta de cara a un posible problema serio. Entonces, esa información también la tarjeta le ayuda a obtenerla. Es un poco una preparación de cara a esa emergencia para el paciente, para el afectado. Antes hemos comentado que utilizan los códigos de barras o códigos QR, pero estos sistemas con códigos de barras o códigos QR que apuntan a servicios profesionales de pago suponen una doble barrera. ¿Cuáles serían? Claro, nosotros descartamos eso, porque entendemos que en el momento en que implicas a un intermediario que va a tener tus datos de salud, pues ya estás haciendo una cesión de información sensible que nosotros no manejamos y tampoco promovemos ese tipo de servicios. Por otro lado, esos servicios tienen un hándicap también, un inconveniente, y es que la información que suelen contener ese tipo de servicios es generalizada, no es específica de una patología. Entonces, que tú tengas ahí tus datos de salud y digas que te llamas de tal forma y que tienes tal enfermedad, eso no te ayuda a la hora de saber cómo manejar la emergencia de esa patología concreta. Simplemente da una serie de datos de salud que, si bien no están en el sistema, a lo mejor, pues le pueden ser de utilidad al equipo de emergencia, pero no le va a explicar cómo atender la emergencia. A ver, el equipo de emergencia de Radio Libertad FM, para que usted no acabe en emergencias, voy a hacerle un recordatorio a nuestros oyentes de lo que estamos hablando y la siguiente pregunta muy despacio, para que usted pueda ver un poquito de agua. Bueno, a estas alturas de la entrevista siempre viene bien. Estamos hablando con don Javier Guerra, de la Asociación Conectiva, de la Red Conectiva, que, bueno, se han generado unas tarjetas de emergencia para enfermedades poco frecuentes. Y concretamente vamos a abordar ahora, bueno, qué es lo que incluyen estas tarjetas de emergencia, elaborada por el equipo de emergencias de Conectiva, que es una de las cosas que se están imaginando y pensando los oyentes. Bueno, pues aparte de los datos generales de tipo nombre o persona de contacto, incluyen instrucciones específicas sobre situaciones de riesgo que puede plantear el paciente con esa patología, los tratamientos médicos y asistenciales más comunes, precauciones y métodos de atención concretos que se tienen que tomar en cuenta de cara a la atención, el listado de medicamentos que toma el afectado, esto es algo que el propio paciente cumplimenta, cirugías por las que ha pasado, contactos médicos que le atienden, pues por ejemplo el médico especialista que lleva su, que hace su seguimiento, hay un código QR que lleva directamente al protocolo de emergencia y también incluye una serie de instrucciones de uso de cómo debe cumplimentar esta tarjeta de emergencia. ¿Y cuáles serían los objetivos principales que pretenden conseguir con estas tarjetas, señor Guerra? Mire, pues los objetivos son cuatro. Que se preste atención a los signos de la emergencia y no se confundan, es decir, si se conoce que hay un signo pero no se sabe muy bien que lo puede provocar, puede generar dudas y hacer que el diagnóstico se atrase o no sea adecuado, el diagnóstico de la situación de emergencia. Que se entiende al sentido de urgencia y riesgo para la vida, eso es importante porque, te ponía el ejemplo de Kevin, ¿no? Bueno, lo que tiene es un dolor de estómago, es de cárcel, ¿no? Hay una disección de aborto en un chico de 20 años, no es muy normal. Entonces, si desconoces eso, pues, y no le aplicas el sentido de urgencia al riesgo, pues hay un problema importante ahí de pérdida de vida, ¿no? Que el equipo médico sienta que está en control y tiene herramientas para actuar es importantísimo, por eso la información que contienen las tarjetas ayudan a que el propio equipo de emergencia se capacite también y pueda actuar con mayor tranquilidad y sabiendo lo que hace. Y, por último, que el equipo médico también involucre al familiar o acompañante. Esto es importantísimo, sobre todo en aquellos casos en los que uno no puede estar atento a las necesidades del equipo médico. Si uno ha perdido la conciencia o si uno no se puede explicar en ese momento porque está pasando una situación angustiosa, pues, generalmente, el acompañante, el familiar o la persona que aparezca con él en urgencia, suele tener más datos y mayor información que la que el propio paciente pueda en un momento dado, ¿no? Entonces, es importante involucrarle porque cualquier información que se pueda aportar en una situación en la que el equipo no conoce cómo actuar va a ser crítica para esa situación. Javier, más o menos, ¿cuántas tarjetas ha elaborado actualmente Conectiva? Y me imagino que para editar estas tarjetas o generar estas tarjetas se habrá tenido que superar algún tipo de revisión, ¿no? ¿Y por quién? Sí. Ahora mismo tenemos ya publicadas y revisadas siete tarjetas y estamos trabajando ahora mismo en tres tarjetas y protocolos más, porque no solamente son las tarjetas, también son los protocolos de emergencia, y las revisan, por un lado, el equipo asesor de Conectiva, pero llevan siempre el aval de un médico especialista en la patología, que además firma un documento, como que ha hecho una revisión y entiende que el material que se va a poner a disposición de los afectados está acorde a criterios médicos. Sin este aval, nosotros no publicamos materiales, porque básicamente las tarjetas y los protocolos son una serie de consejos médicos y nosotros, como afectados, pues no podemos dar ese tipo de consejos. Entonces, tiene que venir avalado por los especialistas. Y el especialista tiene que ser siempre conocedor de la patología concreta. ¿Y el trabajo cómo lo realizan ustedes? Porque no es lo mismo que exista protocolo de emergencia, o sea, que no exista. Sí, eso es importantísimo. Nosotros, si no hay protocolo de emergencia, que haya una tarjeta no es realmente mucha ayuda. Cuando hay el protocolo todo es muy fácil, porque es básicamente tomar el protocolo que ya existe, hacer un resumen de lo más importante, incluirlo en la tarjeta, pues el formato de la tarjeta ya existe, y poner esa información no es nada complicado. La complicación llega cuando no existe el protocolo de emergencia. Entonces, ahí hay que elaborarlo desde cero. Esto implica mayor trabajo y mayor implicación, valga la redundancia, del equipo médico también que colabore, ¿no? Porque va a tener que sintetizar desde el principio una serie de recomendaciones que a lo mejor no lo tiene todavía tan claro. Entonces, ahí hay un trabajo importante. Tengo que decir, Antonio, que nosotros nos apoyamos mucho en los protocolos de emergencia que elabora Orfanet, que tiene un recurso que se puede encontrar como Urgencias Médicas, y ahí hay del orden de 70 patologías ya que cuentan con protocolos. Ellos son el mayor recurso con el que nosotros trabajamos, ¿no? Pero cuando no la hay, cuando no está en ese listado, pues hay que hacer esto que te digo, ¿no? Empezar con el emergencia. Y luego el trabajo, si existe, es muy sencillo, ya te digo. ¿Y con quién están ustedes iniciando contactos en el ámbito de las enfermedades raras? Y además, Javier, ¿en qué momento se encuentra Conectiva? ¿Y cuál es su aspiración en 2022? Si tuviera que elegir pedir a los Reyes Magos un solo deseo para Conectiva. Bueno, nosotros seguimos, de alguna forma, expandiendo la red, o sea, incluyendo a nuevos socios, nuevas personas y nuevas asociaciones. Esto siempre es un objetivo para la red, porque yo creo que el trabajo en red es importante y en el tema de las colagenopatías, pues teníamos ahí un cierto vacío, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Había muchos grupos y por búsculos, y ese sería un objetivo. Otro sería, bueno, pues seguir ampliando también el listado de patologías que hemos cubierto. Y luego, sobre todo, y esto es algo que esperamos conseguir este año antes del verano, estamos trabajando también para construir un kit, un conjunto de herramientas que permita que las propias asociaciones de pacientes, sin tener nosotros que intervenir, puedan elaborar sus propias tarjetas y sus propios protocolos de emergencia, siguiendo ese kit, que básicamente es un conjunto de criterios o normas para que puedan elaborar esta información. Eso nos liberaría mucho del trabajo, pero también democratizaría mucho más el acceso a este tipo de recursos. Claro, ¿y con qué recursos cuentan actualmente las tarjetas de emergencia? Cuando dice recursos, se refiere a, bueno, básicamente ahora mismo lo que está disponible para que la gente pueda acceder a ellos. Exacto, exacto. Hay una página web específica, voy a dar la dirección, no obstante luego, la dirección es la siguiente, conectiva.lat barra o slash en Latinoamérica, emergencias. Conectiva.lat, lat de Latinoamérica, barra emergencias o slash emergencias. Y luego hay una serie de vídeos que en la propia página pueden ver y ahí en esa dirección que les digo están las tarjetas para descargar información sobre cómo usarlas y todo eso. Hay un montón de entidades que apoyan esta iniciativa. Muchas de ellas, creo, por lo que he estado mirando, pertenecen al EBER, con el que el programa también tiene un acuerdo. Pero díganos, pero nombreslas todas. Y sobre todo para que se vea la cantidad de países que están implicados. Pues sí, estamos, realmente nosotros estamos muy satisfechos. Y nos van a perdonar que seamos tan heroístas, ¿no? Pero es que es una satisfacción importante que tengamos ya en un año de trabajo este volumen de apoyo. Y lo que va a venir, porque esperamos que siga creciendo esto. Mundo Marfan de Latino, que es la iniciativa, o sea, la entidad que yo formé y de la que seguimos formando parte y que ha sido la impulsora inicial de este proyecto. Hablemos de Lendarlos, que es una entidad de Colombia. Un século latinoamérica, que trabaja tanto en Colombia como en la Argentina. Osteogénesis imperfecta de Argentina. Osteogénesis imperfecta de Perú. La Fundación de Osteogénesis imperfecta de Chile. La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. El Observatorio de Enfermedades Huerpanas de Colombia. La Asociación Costarricense de Lendarlos. La Fundación Costarricense de Colagenopatía tipo 2. Trazando lo invisible de México. La Unidad de Aorta del Hospital Universitario del Valdebron de Barcelona. La Fundación AUCE de Osteogénesis imperfecta en España. ANSEL, la Asociación de Lendarlos de España. La Asociación de Médicos de Emergencia de Costa Rica. La Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes. Y la Federación Peruana de Enfermedades Raras. Son los con quienes tenemos en este momento firmados los pueblos de Colombia. Y también Debra de Piel de Mariposa, ¿no? Y Debra de Piel de Mariposa, efectivamente. Me llamaba de Pintero. Buena amiga del programa desde sus comienzos. Bueno, la verdad es que es brutal. Es un trabajo fantástico. Enhorabuena, Javier. ¿Hay datos sobre la prevalencia de las enfermedades raras en Latinoamérica? ¿Se maneja algún estudio? Sí, hubo un inicio de estudio que se hizo desde Aniver, que lo hizo la doctora Gloria Pino, que ya no está en la dirección de la entidad. Y ahí se recabaron algunos datos. Por ejemplo, como curioso, la cantidad de años que se requieren para que una persona sea adecuadamente diagnosticada, de media en Latinoamérica se entiende que son nueve años. Desde que tienes algún síntoma hasta que consigues obtener un diagnóstico certero. Con lo que todo eso conlleva. Aquí el término de odisea diagnóstica cobra una fuerza tremenda. Por decirte, ¿no? Y luego, el tema de la pandemia ha sido demoledor también para la atención en salud y concretamente para las personas afectadas, ¿no? Muchos tratamientos. Eso también ha pasado en España y en otros países. Pero allí ha sido realmente significativo la pérdida de servicios, la falta de atención, de tratamientos que han priorizado mucho la atención a los pacientes COVID y se ha dejado de un lado el tema de los afectados por enfermedades raras. Entonces, eso va a ser algo que va a tener y sigue teniendo consecuencias para la atención adecuada de los afectados que habían conseguido un cierto nivel de atención en algunos países y lo han perdido casi por completo. Javier Guerra, voy a enviar con usted un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes de Hispanoamérica, que como usted sabe son bastantes, a todas las asociaciones, a todos los nuevos oyentes que se hayan incorporado y darle la enhorabuena de verdad del trabajo que está haciendo. Y ha sido un verdadero placer conocerle. Nos conocíamos por redes sociales, pero conocerle al final y ponernos voz y haber charlado un ratito.